¡Mírala a la estudianta! ¡Vamos! Tengo un duro, tía. Mientras tu ausi esté cobrando el paro, a ti no te va a faltar un botellín. Mañana tengo una entrevista de trabajo. Si me cogen, dejo la universidad. ¿Un trabajo de qué? ¿De limpiadoras por 400 euros, Hermes? Antes me estuve yo en la calle. Fíjate lo que te digo. ¿Qué es aquí así vestida? He quedado aquí con una agencia de estudiantes americanas. Vamos a decir que estás en nuestra casa. ¡Vamos a tomar! Se lo han tragado y la guiris llega hoy. ¡Qué niña tan bonita me ha tocado! ¿Vives aquí? Solo tenemos que comportarnos como lo que somos. Una familia de lo más normal. ¿Pero este quién es? ¡Por Dios! Bienvenido a nuestro humilde hogar, señor director. ¿Por qué hablas así? No sé, me sale sin querer ser ahora un nervioso. Esa es la familia. Guapa. Una copita de tinto me tomaba yo ahora. ¿Esta familia de dónde salió? Estoy... ¿Flipando? Este va a ser nuestro Vietnam, amigo. Nuestro vietnam. Al final, las sevillanas son como una historia de amor con final feliz. En la primera, la mujer se luce y el hombre va a su encuentro. En la segunda, se permite que se acorten las distancias. En la tercera, se rompe el hechizo. Y en la cuarta, reconciliación. ¿Tú no serás de Wisconsin? ¿Qué va? Yo soy bucrera. Abuela, ¿qué eres? Esto es hierba. Esto es bueno para ellas. Están por los pocos. No se puede elegir a la familia. Si se pudiera elegir la mía, se parecería mucho a esta. ¡Hahahaha! Están por los pocos.